Hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, aquí estamos empezando nuestro programa a las 13.04 minutos. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Acá estamos en un día con mucho sol, con mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires. Hay nuestros compañeros recién del programa anterior, hablaban sobre los problemas en la Argentina, yo de Formosa, y lo que pasó esta semana con los incendios, dicen que fueron a propósito, que los provocaron. Los incendios en el sur es una tragedia tremenda para la Argentina, con más de doscientas y pico de casas quemadas, con fallecidos, es una tragedia, un desastre. Gente que se ha quedado sin nada, sin nada, sin nada, sin casa, sin ninguna, no tienen ni ropa para ponerse. Así que bueno, es una tragedia tremenda. Bueno, ¿qué tal? Soy Mazuca, soy Guillermo Mazuca, esto se llama La Barra de Macu, porque me encantan los amigos, aquí salen todos amigos, y los que no salen y no son amigos, al momento de salir ya se hacen amigos nuestros. Hoy tenemos un programa muy divertido, y aparte porque me encanta y nos encanta comer en las barras de los restaurantes y demás, y por eso esa doble lectura tiene el nombre de mi programa. Hoy vamos a empezar hablando con un periodista argentino que está en Francia, vamos a ver cómo es el tema, ya que Francia nos lleva unos meses, vamos a ver, a entender, a ver si podemos ver lo que puede ocurrir en la Argentina en el próximo invierno. Vamos a ver cómo está ahora Europa. Luego vamos a conversar con el empresario Hugo Pulenta, Hugo es empresario de cuatro generaciones de bodegueros, tienen viñedos en Mendoza y otros negocios acá en la Argentina, también acá tienen el negocio de Porsche, la automotriz alemana. Bueno, Martín Rebauguinos haciendo la columna de siempre, vamos a hablar con una empresa que hace prendas muy argentinas y aparte le da trabajo a mucha gente en toda la Argentina, se llama Abrapampa. Lo maneja una joven mujer empresaria que vivía en Chile, vivió en Nueva York y se vino a la Argentina a abrir esta empresa, se llama María Laura Silva, así que vamos a hablar con Laura sobre esta empresa Abrapampa. Luego, Horacio Lagrot, Horacio es un crooner, es decir, un cantante que canta con orquestas y hace imitaciones, no sé si me va a retar al decir imitaciones, de todos los famosos, Barry White, Frank Sinatra, un capo, un crooner espectacular, recrea canciones de esos grandes de la música, no sé, Lou Rawls, Tom Jones, no sé, un montón. Así que vamos a hablar y nos vamos a divertir un rato largo con Horacio Lagrot. Y Pamela Pombo, Pamela fue vedette, fue actriz y ahora es físico-culturista, tiene una historia muy interesante, jugadora de rac de voleibol. Creo que es mendocina, al igual que Hugo Pulenta, así que vamos a tener un programa muy de Mendoza. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Hola, Macu, ¿cómo estás? Feliz sábado para vos y para toda la gente que nos acompaña, como todos los findes, ¿cómo va? Todo muy bien, por suerte. Qué temperatura, ¿no? Hace calor, ¿no? Veinticuatro grados en la ciudad de Buenos Aires, solazo a pleno. Máximo para hoy, veintiséis. Digo, no hace tanto calor. No, viste, está tranquilo, pero este solazo te hace acordar que es sábado. Un día precioso, un día precioso. Hermoso. Bueno, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, que como siempre está allí en la radio, a Cristian Dato, en la producción general, y al señor Rodrigo Cataño, que está en la producción, y lo vamos a saludar también hablando un poquito de deporte, seguramente. ¿Cómo estás, Macu? Qué placer saludarte también a Marina y a los oyentes. ¿Cómo vas? ¿Bien? Todo muy bien, Macu. Juega Rafi hoy. Sí, te iba a decir, juega mi academia, que el otro día zafó, porque yo creo que si perdía se venía técnico nuevo, así que lo están esperando al técnico. Yo creo que a ver los tres escenarios. Si gana, no pasa nada, todo bien. Si empata, alarma. Y si pierde, va a estar difícil. Exactamente. También teniendo en cuenta al rival, todo el respeto para Platense, pero es un recién ascendido, lo cual se encenderían más las alarmas si no puede ganarle. Obvio. No, bueno, pero Platense ganó el primer partido, ¿no? Sí, pero después no pude ganar más. Y todavía no pude ganar de local. ¿Dónde es ahí, en Vicente López? En Vicente López, desde las 17.10. Qué cerca que estoy. Qué cerca que estoy. Me tienta, me tienta. Bueno, gracias. No sé si lo tenemos a Juan Dillon todavía o no está, pero si no está, Juan, vamos con nuestros anunciantes y después vamos a hablar con Juan, que es un periodista argentino, que como dije vive en Francia ahora, vive en París. Así que vamos a hablar con él. El año pasado hablamos, un periodista muy, muy interesante. Vamos con nuestros anunciantes. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Conoces el menú Sushi Club en tres pasos? Es una experiencia única en la que podrás descubrir las propuestas más destacadas con un menú completo para que solo te dediques a disfrutar. Así que tenelo en cuenta. 2.057 pesos por persona este menú Sushi Club en tres pasos. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Y le recordamos a la gente, Macu, que también pueden escucharnos en ecomedios.com. Pueden buscar todas nuestras entrevistas en Spotify. Allí los pueden encontrar como Ecomedios Entrevistas. Y si no, por supuesto, vernos y escucharnos en vivo en el canal de YouTube de Ecomedios. Qué bien que está Ecomedios con toda la tecnología. Así que me tienen que asesorar entre vos, Rodrigo, y los dueños de Ecomedios. Todo el directorio me tienen que asesorar para que mis entrevistas de Instagram estén en YouTube. Por favor. Buenísimo. Pongámosla también ahí, así tienen más repercusión. Bueno, muchas gracias. Para que me voy a hablar a Francia. Qué lindo el mundo de las comunicaciones. Vamos a París. Ahí está Juan Dilon. Juancito, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? Un gusto saludarte. ¿Cómo andan? Qué lindo, ¿no? Qué lindo comunicarnos. Qué lindo tener esta comunicación con el mundo. ¿Cómo vivís? Andamos bien. Bien, ¿cómo vivís esto de...? Porque viste que antes vivías afuera y estabas como aislado, ¿no? Para hablar por teléfono. Ahora es como que estás viviendo acá en Buenos Aires, qué sé yo. Sí, sí, absolutamente. La tecnología, los medios. Bueno, esta posibilidad del WhatsApp, ¿no? También hace Macu que pueda prácticamente estar todos los días, charlar con mamá, largas horas, hacer videítos con la familia. Así que un poco más cerca se siente. Me imagino que aquel que lo tenía que hacer por carta hace tantos años es absolutamente distinto y, bueno, se extraña menos. Mirá, lo que acabás de decir, yo tengo a mis padres, papá tiene 94, mamá tiene 80 y pico, en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y hace un año que no los veo, un año y dos meses. Y te digo que lo siento recontra cercano, porque, bueno, no voy por esta cuestión de todo el coronavirus, pero lo siento cercano con lo que acabás de decir vos, o por ahí metés un llamado, un videollamado, o un video, o conversaciones diarias, es como estar muy cerca igual. Sí, 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 es la verdad que es al menos increíble. Obviamente no es lo mismo que darle un abrazo a los padres, a los papis, pero, bueno, nada, estamos atravesando un momento bastante particular y duro, esperemos que estemos saliendo y, bueno, nada, pero ha sido un buen paliativo, Macu. Por supuesto. Bueno, lo tenemos a Juan, yo te voy a aprovechar un poquito para hablar un cacho de Francia, si querés, al principio, el tema todo, Francia-Europa, con respecto a vacunas y demás, ha habido novedades de AstraZeneca esta semana, también hay algunos episodios políticos muy interesantes de la política ahí de Francia que han ocurrido en estos últimos tiempos, así que, bueno, recordanos un poquito y ponenos en actualidad ahí de lo que está pasando en Francia, Juan. Bueno, Francia, te diría que Francia, Alemania e Italia están mostrando una especie de rebrote, si querés, o resurgimiento de casos, se están manteniendo en números muy altos para lo que se esperaba por lo menos hace un mes que sucede aquí en Europa, pero fundamentalmente, te repito, en estos tres países que son los que están mostrando de la Unión Europea mayor grado de preocupación, en el caso particular de Francia estamos en un promedio de 23.000, 24.000 casos diarios, pero fundamentalmente la preocupación en estos países como en Francia es que está predominando la famosa variante británica, la variante que se descubrió en Kent, en el Reino Unido, y esto, digamos, ya está en el orden del casi 70% de los casos, y recordemos que estas variantes son más contagiosas, y también esta semana un estudio médico llevado a cabo también por las autoridades sanitarias del Reino Unido han dado a conocer que también son más complicadas, generalmente terminan en situaciones, o por lo menos en enfermedades o una enfermedad más grave, casos más graves del coronavirus, así que es una preocupación en el medio claramente de una aceleración después de muchos problemas, si querés, políticos, de orden burocrático, y también obviamente hay que decir problemas comerciales con las vacunas, pero bueno, Europa ha acelerado, no para alcanzar a lo que lo que está sucediendo, se está viendo en el Reino Unido, o Israel, pero sí ya, en el caso Ponele de Francia, se están aplicando alrededor de 350.000 vacunas diarias, lo cual es un número alto, por lo menos es el número esperado, así que esa es una sensación también que, digamos, que mitiga, si querés, un poco ese miedo que hay a la variante británica y a estos dos próximos meses para Europa, fundamentalmente. Claro, la pregunta y la preocupación radica en si en estas vacunas atienden las nuevas cepas o las nuevas vertientes del coronavirus. De la variante, ¿no? Sí, bueno, los estudios que se hicieron tanto en Estados Unidos, de Pfizer, los estudios de campo, fundamentalmente, que se están haciendo, a ver, los estudios de campo son en los países donde se está aplicando, o sea, hay una aplicación masiva de las vacunas, me refiero a Pfizer en Israel, me refiero a Reino Unido, con la vacuna de Pfizer y AstraZeneca, y bueno, los estudios que se dan a partir, repito, de las personas ya inoculadas, es decir, infectadas, está diciendo que las vacunas son altamente eficaces, incluso en algunos casos mejor que los datos establecidos en la famosa fase 3 publicada en las revistas internacionales médicas, e incluso el otro dato que es importante, vos sabés que la preocupación no es solo si las vacunas nos van a, digamos, a poner una barrera contra la enfermedad. En realidad lo que están haciendo las vacunas es detener y sobre todo lograr de que no tengamos situaciones graves con el coronavirus, es decir, no terminen en hospitalizaciones y obviamente también que no te contagies o seas asintomático. Pero el otro problema y la otra duda que había, Macu, es el hecho si detienen lo que se llama propagación asintomática, esto es que vos podés ser, digamos, portador del virus, tenés la vacuna obviamente, sos portador del virus porque te lo contagiaste, porque está en tu cuerpo, por decirte, a tarea de, no soy médico, pero de ser por lo menos descriptivo, y que vos no seas, no contagies a otra persona el virus, es decir, vos no te enfermás porque tenés la inmunidad, pero además sos una barrera de no propagación del virus. Y en principio pareciera, sí, sí, en principio pareciera que las vacunas, por lo menos las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, bueno, Johnson & Johnson se acaba de, digamos, de aprobar esta semana en la Unión Europea, y esto sí, en Estados Unidos que ya estaba, la FDA se lo había hecho, bueno, todavía no está la certeza, pero serían también una barrera para la propagación asintomática del virus, así que son muy buenas noticias en términos también de lo que puede ser la eficacia de las vacunas. Después veremos la velocidad, que es otro problema, Macu, porque en la medida de que tengamos una velocidad adecuada de la aplicación de las vacunas, vos sabés que para variar, es decir, para cambiar, para mutar, el virus lo que necesita es un humano y necesita más contagios, y en la medida que haya más contagios hay más mutaciones, hay más variantes, por lo cual la vacuna también es una barrera para que se hagan nuevas mutaciones, por lo cual en esta pandemia no se salva solamente un país, por eso se mira con mucha preocupación Brasil, porque puede ser un foco de nuevas variantes. Por supuesto, muy preocupante lo de Brasil. A ver, la preocupación en la Argentina es que no hay vacunas, lo están diciendo todos, o sea, creo que tenemos un 4% de vacunados en la Argentina. En Chile, en junio, a lo sumo julio, aparentemente estaría todo el país vacunado, con lo cual esa gran diferencia nos hace mirar y nos hace preguntarnos por qué en la Argentina se está manejando de esa forma y Chile lo ha hecho así. Chile se prestó para las pruebas con Pfizer y arregló con Pfizer, Argentina se presentó y se hizo las pruebas con Pfizer y nunca se explicó por qué no se compraron las vacunas de Pfizer, otro tema de Argentina muy complicado, porque ya se podría tener una gran mayoría de gente también vacunados, si hubiéramos hecho el acuerdo ese con Pfizer. En fin, ahora se conocen nuevas medidas, se extendió toda la protección, se están cerrando los vuelos, o sea, hay medidas en la Argentina que hacen que uno piense que se pueda llegar otra vez a volver a cerrar todo, ¿no? O sea, lo que pasó... Sí, la situación es... Sí, lamentablemente, digamos, la situación y en este caso también las proyecciones, porque hay, digamos, proyecciones epidemiológicas, dan cuenta de la posibilidad de la Argentina, de una propagación, incluso la Argentina jamás pudo, a diferencia de lo que ocurrió quizás en Europa en el verano. No estoy hablando, Macu, que se entienda, por favor, Europa como ejemplo, simplemente como una realidad, ¿no? Como una... Europa bajó en la Argentina. Un ensayo. Nunca logró bajar la Argentina considerablemente los casos. A ver, rondó, si querés, los 5.000, 6.000 casos, 4.000 en algún momento, pero nunca pudo lograr una meseta baja como logró en Europa en el verano. Después las cosas se complicaron, se complicaron claramente. Por lo cual, lo que está clarísimo en la Argentina, y lamentablemente, es que hay circulación del virus. El virus está circulando. Por lo cual... Y no hay vacunas. Y no hay vacunas. Sí, hay dos problemas. No solamente es el problema de que no tenés vacunas, sino que además la Argentina tiene un problema de velocidad de vacunación de las vacunas que tienen. Digamos, tiene dos problemas. Es decir, no tengo exacto el número, pero entiendo que la Argentina tenía... Claro, la gestión, que ese es quizás Chile, cuando hablabas del caso de Chile, esta semana fue Noticia Chile, no solamente por la buena gestión del presidente Pineda para conseguir, porque fue una gestión del presidente Pineda, incluso como fue Netanyahu en Israel, digamos, el premier israelí que contaba el CEO de Pfizer, que al menos recibió 40 llamadas de Netanyahu para pedirle y para negociar las vacunas. Y contaban que lo mismo pasó con Enrique Piñera, el presidente de Chile, que hizo lo mismo. Incluso, al haber hecho un doctorado en los Estados Unidos, haberse doctorado en los Estados Unidos, lo que habla también de la calidad, a veces, de los líderes. Digo, no para hablar de disolativa, por favor, o mal de otros. Fíjate la diferencia en lo que está contando. Sí, el doctorado le permitió tener compañeros, digamos, en los Estados Unidos, que algunos son CEOs de compañías farmacéuticas. O sea, la amistad y los lazos, la relación también de los países en materia de relaciones internacionales, hace finalmente la diferencia o hizo la diferencia. No es todo, Macu, no quiero ser concluyente, pero son cosas que deberíamos humildemente empezar a aprender los argentinos. Pero digo, problema de stock de vacunas, tenés 4 millones de dosis de vacunas en la Argentina y tenés un problema, es que esas vacunas no se dan. Si repasás el número del Ministerio de Salud de la Argentina, entiendo que se dieron alrededor de 2 millones y pico de vacunas. Por lo cual, hay un lote de vacunas que está esperando. Es un problema burocrático de la Argentina. De gestión. Bueno, a ver, me voy a detener en un poco lo que dijiste vos. Para todo el mundo de las relaciones ayuda, ¿no? Ha ayudado en este caso al presidente, como dijiste vos, de Chile. Pero lo preocupante acá es que no solo no le compramos a Pfizer, sino que no sabemos por qué no le compramos. Nadie nos ha informado a los argentinos por qué no se llegó a un acuerdo con Pfizer, ¿no? Porque llegaron a decir cualquier disparate, que querían parte de la Patagonia, que no sé, el agua. O sea, una serie de mentiras que nunca se puso en claro y el gobierno nunca aclaró justamente por qué no le compramos a Pfizer, que podríamos haber tenido un par de millones más de vacunas. Y ya mucha gente... Mirá, yo te cuento, en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, mi padre tiene 94 años. Está en la cola y hace desde siempre y no lo han vacunado. Y entonces uno tiene que enterarse que hay una vacunación VIP y que se vacunan los pibes de la cámpora que tienen 30 años. Entonces, esa es la situación en la Argentina para miles y miles y millones de argentinos. ¿Entendés? O sea, esto te... Sí, sí, lamentable. No, bueno, y en ese punto lo pusiste. La verdad es que las autoridades argentinas deberían dejar reformas judiciales, reformas impositivas, absolutamente toda la agenda que uno puede creer que también es importante en la Argentina y que también tiene que abordarse, ¿no? No importa después la discusión para qué lado, para qué color o por qué interés se hagan. Pero Argentina, y digamos sobre todo toda la clase política, debería entender que la Argentina puede entrar en un desastre sanitario. Lamentablemente, Macu, ahí vive mi madre, yo el año pasado he perdido a mi padre, no por el coronavirus, pero sí por el coronavirus indirecto, porque en pandemia su tratamiento no pudo hacerse. Por lo cual no lo digo graciosamente porque circunstancialmente en la vida me haya traído a vivir a un país distinto, un poquito más organizado. Lo digo con tristeza, lo digo incluso con vergüenza. Me cuesta mucho contarle quizás a algún europeo, incluso a algún latinoamericano. Ya te digo que no sé qué decirle a nosotros que tanto nos mofábamos de los hermanos chilenos, nos reíamos, cuestionábamos incluso la calidad institucional y democrática de Chile cuando tuvo sus problemas, que también tiene sus motivos y sus fundamentos para haberlo tenido. Pero Chile sigue demostrando su calidad institucional, su responsabilidad, sobre todo ya Argentina. Juan, quiero agregarte esto, quiero agregarte esto. El otro día se supo que Chile está ayudando a algunos otros países. Que no te llame la atención que en junio, julio, Chile nos mande vacunas a la Argentina. Sí, no tengo dudas. Mira, te decía la velocidad, Chile se destacó esta semana por ser el país que más rápido vacuna en todo el mundo. La aplicación de vacunas, me refiero, vos tenés una cantidad, ¿cuántas? Y eso llegó al récord de más de 400.000 vacunas en un día. Más de 400.000 vacunas en un día. Argentina ha suministrado desde los últimos días de diciembre, creo que fue el 27 de diciembre, aproximadamente que empezó tímidamente una campaña con muy pocas dosis de la vacuna de Sputnik V, a 2 millones de personas, 2 millones de personas. Se está vacunando alrededor de 20, 30.000 personas por día. De esa, digamos, con esa proyección, Argentina estaría vacunando a sus mayores en al menos 10 meses. En al menos 10 meses. Y con la posibilidad de tener vecinos en Brasil que tienen una variante muy peligrosa. Tremendo, lo de Brasil es una amenaza realmente. Bueno, pero no nos preocupemos porque los de la Cámpora están todos vacunados, así que estamos bien. Sí, 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 así es, lamentablemente, lamentablemente. Juan, querido, te mando un abrazo fuerte y te agradezco la atención. Saludos ahí, lamento lo de tu padre, yo no lo sabía. Nada, está bien, está bien, tranquilo. Bueno, estás haciendo, contame un poquito en qué estás trabajando ahí y contanos un poquito de tu actividad. Actualmente soy el corresponsal de Infobae aquí en Europa. Básicamente me ocupo de Francia, el Reino Unido y la situación en Alemania. A veces me toca escribir de Italia o de España, pero básicamente de estos países. Tengo un programa de radio, un radio con vos, que sigo haciéndolo en esta cosa increíble. De poder hacer radio también ya en distintos lugares. Y qué más, Macu, y soy columnista también para Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Bueno, particularmente de Marcelo Longobardi con toda la situación de la pandemia y las situaciones que se van dando aquí en Europa. Así que mucho, mucho trabajo por estos días, Macu. Claro, te felicito. Ya no me queda tiempo, pero me impresionó la cantidad de infectados que hay ahí. Argentina ahora creo que está teniendo 8.000 diariamente. Vos dijiste algo de 24.000 o 25.000, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exactamente. Y tenés el 80% de las que sos grave de las camas de terapia intensiva en toda Francia ocupadas. Y en el caso particular de Hille de France, que vendría a ser como la región que contiene a París, tiene el 97% de las camas de terapia intensiva ocupadas, por lo cual se empiezan a dar traslados de pacientes a distintas regiones. Y quizás se va a tener que hacer también a otros países. Impresionante lo que contás. Gracias, Juan. Te mando un abrazo fuerte, muy amable. Un abrazo grande y el cariño de siempre, Macu. Un especial afecto de siempre. Igualmente. Un beso, un beso. Es mucho, un beso. Chau, chau. Ahí está, Juan Dillon desde París, en Francia. Tenemos comerciales y volvemos. Vamos a hablar después de los comerciales con un empresario mendocino, Hugo Pulenta. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. L.M. Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. A la gente de Laboratorios Vagó, a Casablanca, a Suzy Club y a todos los que van a llegar, a ARCOR, a todos los que van a llegar durante el año, agradecer la atención. Vamos con Marina. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. En un segundo hablamos con Hugo Pulenta, que ya está en línea. Muy bien. Sábanas acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Suzy Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Si conoces el menú Suzy Club de tres pasos, es una experiencia única en la que vas a poder descubrir las propuestas más destacadas con un menú completo para que solo te dediques a disfrutar. Acordate, el menú Suzy Club en tres pasos, solo 2.057 pesos por persona. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos. En www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, voy a saludar al empresario Hugo Pulenta, mendocino, que tiene una historia muy interesante. Es cuarta generación ya de, creo, ahora me puede llegar a corregir, Hugo, de bodegueros y de gente de Mendoza, que es una provincia. Hoy estuve hablando a la mañana con Sergio Rogerone, que es un gran artista mendocino, y hablábamos un poco del gran crecimiento, y eso que está la pandemia, ¿no? Pero el gran crecimiento que tiene Mendoza con el turismo, con la inversión y todo lo demás. Está Hugo en línea. Hola, Hugo, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, claro que sí, muy bien. Nada, y escuchándote sobre Mendoza, que es una gran provincia, y que realmente hoy es una opción, te diría casi primera opción, para cualquiera que viene del exterior de Argentina, y para todos los argentinos también, porque está muy preparada para el turismo. Han hecho un esfuerzo grande, tanto los hoteles como las bodegas para recibirlo. Totalmente. Hace muchos años, te diría que capaz que 20 o 20 y pico, estuve en Napavali, en California, y me llevaron a un tren que habían organizado, me acuerdo que la inversión de cada vagón era un millón de dólares, que te paseaba por todas, o pasaba por todas las fincas que había, Mondavi, etcétera, y pudimos bajar en casi todas, después las recorrimos, y dijimos, ¿cuándo ocurrirá esto en la Argentina? Y me da la sensación que Mendoza está ya casi a esa altura, una altura de sofisticación y de tecnología, y de cosa linda alrededor del vino, ¿no? Sí, vos sabés que tiene algo muy, muy bueno Mendoza, que todos los que participamos con bodegas, tanto recibiendo el turismo y produciendo y demás, hay una comunidad donde nos compartimos mucho las cosas, donde somos muy transparentes en cuanto a mostrar todo lo que tenemos, te diría que, por supuesto, Napa es un ejemplo, y muchos hemos mirado hacia Napa Valley para sacar las cosas buenas de ellos, creo que le agregamos un poquito nosotros un poco más, nosotros mostramos mucho de adentro, la cocina, digamos, mostramos, vos te podés meter en muchísimas bodegas argentinas, a sus sótanos, a su centro de elaboración, compartir información, y eso está muy bueno. No hay secretos, o sea, ustedes le agregaron un toque europeo, capaz, ¿no?, al desarrollo tecnológico americano por ahí, ¿no? Sí, sí, siempre hay un secreto, todos tenemos un secreto porque es nuestra cocina, los vinos se diseñan, no te olvides de eso, vos diseñás y decís, bueno, yo quiero un estilo, o por lo menos pretendo ese estilo, y trabajás para eso, pero en general es bastante transparente, y por otro lado, bodegas como la nuestra, donde exportamos casi el 80% de lo que hacemos, es muy bueno porque todas estas bodegas que exportan, como nosotros y demás, para decirlo más simple, o sea, todos han trabajado bien, cada uno en su nicho, cada uno con sus mercados y demás, pero en general el concepto es bueno. Mirá vos, el otro día también hablaba con alguien que dirige ahí a Peña Flor, que es el tal Otanoira, Gonzalo, y bueno, pero nos detuvimos en otros temas, pero hay mucha competencia y muy buena, ¿no?, con grandes calidades de vino en la Argentina. Sí, te diría que sí, la revolución fue un cambio enorme a partir de los 90, y este cambio llegó para, no hay para atrás, al revés, te diría que cada vez hay mejores vinos, y esas, mirá, los mejores críticos, Tim Atkin, Parker, todos nos visitan todos los años, y eso es por algo, y las puntuaciones son muy buenas, o sea, que estamos en un camino, hoy el vino argentino tiene una calidad, que compite con cualquier buen vino del mundo. Totalmente, aparte de los críticos y los enólogos más famosos del mundo, también han prestado mucha atención, y han invertido, o están trabajando también, anualmente, o sea, en Mendoza, ¿no? Sí, porque no solamente la inversión está en todo lo que vos puedes invertir, barrica, maquinaria, y todo lo que hace, también hay muchísimas inversiones en el viñedo, en tener mejores clones de uvas, mejores, y también hay mucha inversión en la gente, o sea, hay muchos enólogos que han hecho su maestría en Francia, o han hecho la experiencia al revés, como hacen la vendimia en Argentina, y repiten la vendimia, después en Francia, o en Estados Unidos, Bavaria, o cualquiera de los países, o sea, que se ha ganado también mucho en conocimiento. Totalmente, me interesa mucho antes que después te preguntes sobre los muy buenos productos de Pulenta State, que los vinos que están sacando, y que como dijiste vos, recién están en el 80% exportándolos, que me cuentes, yo dije cuarta generación de los Pulenta en Mendoza, contame un poquitito la familia Pulenta, cómo se organiza, digamos, cómo pensarla, vos estás con tu hermano, tu padre, contame un poco esa organización de los Pulenta. Mirá, quedaba muy cortita, mi abuelo, junto con mi abuelo, vinieron con el hermano mayor de mi padre, de Ancona, cerca de Venecia del Norte, y como todos, trabajaron y trabajaron muy, muy duro. Digamos, nosotros continuamos esa herencia de producir, de hacer vinos y demás, y hoy la siguen mis sobrinos, y la sigue también mi hija, que como ser, está encargada de todos los mercados de Europa. La competencia es muy grande, así que hay que trabajar mucho. Y muchos me dicen, sí, pero hay mucho de marketing y demás. Yo le digo, sí, claro que hay marketing, pero mirá, si vos no tenés calidad, no podés vender directamente. Cada uno tiene la calidad referida al precio que vende. Y en el caso nuestro, digo, de las bodegas argentinas, yo te diría algo que tenemos un plus, un poquito más calidad del precio que vendemos. O sea que es necesario para poder introducirse en el mercado. No te olvides que en muchísimos países compitiendo a la par nuestra. Claro, claro, totalmente. Bueno, aparte siempre se habló de que Chile llegó antes a todos los mercados, y Chile tenía una mejor distribución, una mejor organización en el mundo, y ahora Argentina se ha acercado mucho a esa situación, ¿no? con los chilenos. Sí, muchísimo. Tenemos, te diría que, un prestigio igual o superior al de ellos. Tal vez la ventaja enorme de ellos, que ellos tienen firmado libre comercio con muchísimos países, con Asia, con el mundo entero. Cosas que nosotros, nuestros vinos tienen que pagar a Anceler en muchísimos mercados. Es una diferencia importante. Exactamente, es un tema, un tema estrictamente político también, ¿no? O sea, básicamente. Sí, sí, es un tema económico, político, de que Chile tiene libre mercado con, se diría, con toda Europa, con Asia y demás. No nos pasa a nosotros. Hugo, estamos conversando con el empresario Hugo Pulenta. Antes de hablar de tu pasión, que son los fierros, y de Porsche, que dirigís acá en la Argentina, te quiero preguntar sobre esos vinos, ¿no? Yo el otro día, cuando tomamos un café en tu oficina, te agradezco la atención y los minutos, hablábamos un poco sobre unos vinos tintos que están así. A mí me gusta mucho el vino tinto, pero están haciendo vinos tintos y blancos de muy buena calidad. ¿Nos contás un poco? Mirá, la verdad que a nosotros, y bueno, nosotros a la industria, a todas las bodegas, el Malbec nos ha diferenciado en una forma muy, muy importante. Eso nos ha permitido penetrar en muchísimos mercados, porque Argentina está considerada como los países del nuevo mundo. Si bien es cierto que Argentina produce vinos desde muchísimos años, no es algo nuevo para nosotros, pero para el mundo sí, siempre hemos estado muy cerrados, y a partir de los 90 nos abrimos y dijeron, ah, mirá, este vino argentino, y el Malbec ha sido la puerta de entrada. Y ha sido muy importante, y tenemos calidad de Malbec muy buena. Pero hay otras cepas, como el Cabernet Frank, el Cabernet Sauvignon, por supuesto. Qué rico es el Cabernet Frank. El Cabernet Frank es extraordinario. Y siempre qué rico es el Cabernet Sauvignon, también con esa presencia que tiene, ¿no? Sí, por supuesto. Y otra cosa que tenemos muy buena en Argentina son los Terrobar. Vos tomás un Cabernet de Agrelo, y no es ni mejor ni peor que todo el Valle de Uco, o Gualtallarí, o cualquiera de las otras zonas. Son diferentes. Entonces, este, podés hacer cosas muy interesantes. Y yo creo que se aprecia, porque es un camino de ida. Mirá, vos probás un vino bueno, podés entender mucho o no tanto. Pero inmediatamente lo tomás y le vas a decir, escuchá, qué rico. Bueno, detrás de qué rico hay mucho trabajo. Y eso es lo importante. Claro. ¿Qué pensás de otras expresiones de vinos de otras provincias? Caso ahora, por supuesto, Salta, La Rioja, en donde mi familia política, la familia de mi ex mujer, tiene campos en Chilecito. Provincia de Buenos Aires, El Sur. ¿Qué pensás de San Juan, San Luis, de las expresiones de otros vinos, Hugo? Ya, yo creo que lo más importante es que cada uno se concentre, en donde puede desarrollar algo genuino. En el caso nuestro, que nos desarrollamos en el Valle de Busco y en Agrelo, desarrollamos y conocemos el lugar. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer vinos en La Rioja, perfecto, buenísimo, conocé, investigá, metete, hacé muestras, y seguro que si elegiste un buen terroir dentro de La Rioja, vas a tener un buen producto, y es buenísimo también, porque parte del encanto este del vino, es probar cosas diferentes. O sea, es juntarse con un par de amigos o la familia, sentarse en la mesa, si vamos a probar tal vino, a ver qué tal está, y discutir, y compartirlo. Así es, es un poquito, esta pasión tiene esa gracia, ¿no? Totalmente. Hace dos años, yo corro, fui a correr en la carrera de Mendoza, dos o tres años, y me invitó un amigo mío, ahí tengo un gran amigo mío que es americano, en Mendoza, que me fue a buscar al hotel donde yo estaba, y nos fuimos a almorzar a Trapiche, con Lucas Bustos, y justo había, estaba cerrado el restaurante, lo habían cerrado ustedes, todos los bodegueros, porque iban a probar vinos, que estaba llevando uno de ustedes, no sé quién era, que estaba llevando... mi hermano. Vinos, quiero, sí, ya sé quién era, para, ahora te voy a decir, una persona muy importante de los vinos, y de los negocios, pero ahora me voy a acordar, y entonces pude, me dijeron, no, te queremos invitar, cuando se enteró que estaba yo ahí, me invitó Lucas, y fui a comer con Espartago, que es mi amigo, Tago, le digo, y fuimos a comer, y tomamos todos los vinos que tomaban ustedes, yo no sé si no habrías estado vos ese día, porque estaban todos, eran una mesa como de 20 o 30 bodegueros, No, yo no estaba. Y esta persona, ofrecía sus vinos, y probaban todos esos, así que tomé de los vinos, los mejores del mundo, pero bueno, mirá qué privilegio que tuve aquel día, ¿no? Sí, la verdad que sí, y está buenísimo, y es un poquito lo que te decía, es la gracia de todo esto, es conocer tu terreno, es investigar mucho, y es explotar lo mejor que tenés, y después compartirlo, sí, después en el mercado nos peleamos todos, o sea, no, no es que, pero, pero, y sí, sí, es verdad, o sea, después queremos todos tener nuestros vinos en todos lados, y figurar primero, pero, pero, esa es una segunda etapa. Totalmente. Sí, así es. te saco un poquito del mundo de los vinos y te llevo al mundo de tu pasión que son los autos. vos has vendido autos, vos has vendido autos, primero tuviste Honda, y ahora, desde hace muchos años, tenés la representación de Porsche en la Argentina, y Uruguay también, así que, hablame un poquito de esa pasión que tenés, y tú, 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 pero me encantaba la idea, y... Claro, espera, para el mundo, aparte vos lo necesitabas, porque estabas trabajando muy bien con tus otras empresas, con el vino, etcétera. Sí, sí, por supuesto, aparte nosotros representábamos en esa época, representábamos Honda, que, este, que bueno, que es una marca bárbara. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esa pasión por Porsche me llevó a, a que hemos hecho desde esta marca en Argentina, hoy vos te compras un Porsche en Argentina, y es lo mismo que si te compras cualquier auto con todas las garantías, es más, nosotros tenemos un programa de garantía extendida, que se llama, que dura hasta 15 años, en donde vos te compras un usado Porsche, de 5, 7 años, y te damos una garantía de la fábrica, por un año, cosa que vos puedas comprar tranquilo el auto. Todo ese tipo de cosas, han hecho que, que bueno, que hoy, Porsche es una marca impuesta, más allá de que, bueno, este es un momento difícil, donde no vendemos, pero ya va a pasar. Este, por otro lado. Vos sabés que esta mañana, sí, perdón. Sí. Sí, sí, contame. No, no, adelante, adelante, por otro lado. No, por otro lado, este, estamos, este, digamos, proyectando, este, los próximos años para adaptarnos a estas nuevas circunstancias, y como te decía, también tenemos, no sé, la esperanza de que esto cambie, y, y sobre todo porque, eh, no te olvides que el PC es una categoría más vieja que la Fórmula 1. El argentino es un tipo fierrero, le gustan los fierros. Vos al mediodía aprendés la televisión y hay una carrera de auto. O sea, eh, eso viene de muchísimos años, no es nuevo, o sea, y, y bueno, y un Porsche, qué mejor que un Porsche. Pero, este, es, es un poquito así. Totalmente, se lo estás diciendo, monaerense, yo soy de la provincia de Buenos Aires, en donde el turismo carretera va palmo a palmo con el fútbol, ¿no? Gusta tanto el turismo carretera como el fútbol. Pero sí, claro que sí. Nosotros tenemos, los argentinos estamos, somos realmente apasionados por los autos, nos gusta, mirá, a los que nos gustan los autos nos gustan todos. Después vos tenés tus favoritos, pero pasa, no sé, cualquier auto por la calle que esté bien parado, como decimos, y vos te das vuelta mirando. Y, y, y así es. Puede que cada uno elige el suyo, pero, pero todos los que nos gustan los autos nos gustan todos. Obviamente. Estaba leyendo algo, te quería decir hoy, no te quería interrumpir, y me agarré la cabeza esta mañana, lo vi esta mañana. A los 19 años irrumpió una figura en el mundo del fútbol, desde Argentinos Juniors, un poquito antes, a los 16, este, que se llamó Diego Maradona. A los 19, en el año 80, y hasta el 82, Maradona tuvo un Porsche, se lo compró, y a ese Porsche, estuve viendo, lo vendieron en 14 mil dólares. O sea, capaz que vos tenés alguna novedad de eso. Y después, investigué otra cosa más, y es otro Porsche que tuvo Diego Maradona cuando jugó en el Sevilla. Ese se lo dio el club para que se moviera, este, allá en, en España. Y acá, en la Argentina, también tuvo un Mini Cooper chiquito, que, bueno, en ese caso, creo que lo vendieron en 30 mil dólares. Pero bueno, pero Maradona le gustaba manejar Porsche, parece. Y mucho, y también tuvo un Porsche en Argentina. El modelo se llama 993, es un 911, por supuesto. 9, 911 Turbo, de los años 96. Este color por dos puros. o sea, después de aquel, porque se compró uno cuando tenía 19 años. Este que estás diciendo vos, ya tenía 36 años. Claro, te estoy hablando de Argentina. Vino, compró, y lo tuvo un tiempo largo, y hoy lo tiene un coleccionista que, por supuesto, no lo vende. ¿Y cuánto valdría ese auto, por ejemplo? Seguro, en un mercado normal, ese auto vale 250 mil dólares, si es de Maradona, depende de cuán fanático sea. Puede duplicar el valor, pero tranquilamente. Es duplicado. El de Sevilla, creo que lo estaban vendiendo o lo vendieron ya en medio millón de dólares. Sí, sí, por eso estábamos hablando de esa plata. Mira, el 911 de Steve McQueen, que es un 911 del año 72, estaba evaluado en el mercado normal en Estados Unidos, cerca de 150 mil dólares, 180 mil dólares, y se vendió en un millón de dólares. Claro, claro, exactamente. ¿Quién no quiere tener en su garage el auto de Steve McQueen? Estaba pensando que hay muchos proyectos con Porsche, ¿no? Parece que se mudan, hay algunas cuestiones que no sé si se pueden decir, pero hay unas cuestiones de gran crecimiento de Porsche y apuesta a la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos con un proyecto que lo venimos desarrollando ya hace cinco años. Primero, encontrar el lugar que lo encontramos en Tortugas, sobre la Panamericana, eso nos llevó un tiempo, y después aprobar los planos por parte de Porsche, que son arquitectos por supuesto de Alemania, los que desarrollan todo el diseño de la agencia, y justo en el medio Porsche cambia algunas partes importantes en el diseño de sus agencias. Así que, digamos, colgamos el proyecto dos años, casi tres años, y lo retomamos ahora. Si lo mirás por el mercado que tiene hoy Porsche, no sería una idea muy buena, pero bueno, nosotros estamos acá, vivimos en Argentina, tenemos todos en Argentina, absolutamente todos, y lo vamos a hacer. Qué bueno, o sea que, aparte, por otro lado, el diseño del nuevo lugar va a ser un diseño nuevo para Porsche en todo el mundo. Totalmente, va a ser la primera agencia en todo de México para abajo, lo que llamamos Latinoamérica, la primera agencia con el diseño luego del Porsche para esta región. Qué interesante. No me puedo olvidar que estoy hablando con un Pulenta, con Hugo Pulenta, así que te quiero preguntar, Hugo, ¿qué te encontrás, ya yendo, volviendo a Mendoza, cuando entras a Pulenta State? ¿Qué te encontrás? ¿Cuántas hectáreas tienen? ¿Qué puede ir la gente? ¿Hay algún proyecto para hacer ahí un lugar de recibimiento de gente o más? Mira, la visita a la bodega, por supuesto, hoy se restringió por muchos meses cuando empezó la pandemia, como todas, estamos bajo regulación del gobierno Mendoza, hoy se puede visitar, hay grupos mucho más chicos, más cerrados, pero se puede visitar, y donde vamos, te podemos, vamos, mostramos toda la elaboración, cómo se hace, este es un momento perfecto, porque estamos en plena cosecha, en este momento empezamos a cosechar las uvas tintas, ya terminamos con las blancas, así que es un momento precioso para ir a Mendoza y visitar la bodega, ahí tenemos distintas variedades, tenemos cerca de 140 hectáreas en Agrelo, y unas 400 hectáreas en Tupugato, y la verdad que hacemos casi todas las variedades, desde las blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, y después las tintas, desde Cabernet Sauvignon, Cabernet Fram, por supuesto, los Malbec, para no olvidarlos del Merlot, que es una uva extraordinaria, que seguimos estudiando y desarrollando. Qué bueno, ¿y cuál es tu vino preferido de Pulenta State? Ese que decís, bueno, llego a mi casa y le pido a mi mujer que me abra un vino. Me peleo, tengo dos. Bueno, bueno, nombrame esos dos. El Gran Corte y el Gran Cabernet Frank son mis preferidos. Pero, pero, ¿sabés una cosa? Me está gustando mucho. Pero, ¿sabés una cosa? Esto es, está muy bueno. Esto es como si, vos le dijeras un plato preferido tuyo y lo comieras al mediodía y a la noche lo repetís y al otro día lo repetís. No, no va. Entonces, lo que hay que hacer es, para eso es lindo y demás, es, eh, tienen mucha variedad de vino. Yo siempre le digo a todos, no se casen con una sola bodega. Prueben, prueben que vale la pena. Hay que probar, hay que, hay que tomarse dos minutos para no tomarlo tan ligero para como, para analizarlo y después, sí, bueno, tampoco, este, estamos disfrutándolo, tampoco le vamos a, este, a dedicar más tiempo a lo que se merece, ¿no? Te hago la última pregunta, Hugo, que tiene que ver con estos dos vinos que acabas de mencionar, con el Cabernet Franc y con el Gran Corte, ¿me los describís? Mirá, me encantaría describírtelos como te lo describe mi hermano que es el enólogo, pero no puedo, no soy enólogo, yo estuviera acá en la boca de mi nación. Descríbímelo de fanático, entonces. ¿Sabes qué me gusta de, 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 básicamente de nuestros vinos y que nosotros desde el primer día que, un poco definimos o diseñamos como queríamos los vinos, son vinos elegantes, donde no, la madera no prevalece sobre la fruta, la fruta no tapa, digamos, aquellos aromas que puedes encontrar como este, el pimiento o, o los frutos rojos, entonces, la armonía es, es lo que más me gusta del Gran Corte, ese sentido. Y después, en el caso del cabernet Frank, es la tipicidad de la, de la uva, que, que realmente es una expresión, como decís vos, es única, tenés que probarlo para darte cuenta. Qué bueno. Hugo, te agradezco la atención. No, por favor. Me encantó, me encantó conocerte, le agradezco a Nacho Viale, a Ignacio Viale, nuestro común amigo que, que nos presentó, así que siempre será un placer verte y conversar. Bueno, muchísimas gracias por, por comunicarte y poder hablar de Mendoza y de Porsche. Pero, por supuesto, y será la, una, una vez, pero vendrán muchas otras. Un abrazo fuerte, Hugo. Bueno, muy bien, Marco, un abrazo para vos. Hasta luego. Adiós, gracias. Ahí estaba el señor Hugo Pulenta, uno de los empresarios importantes de Mendoza. Vamos a empezar a hablar con muchos, lo estamos haciendo, ¿no? el otro día Tanoira, ahora, ahora Pulenta. Vamos a empezar a hablar y seguir continuando, hablando con gente importante de, de empresas que dan mucho trabajo a mucha gente y que son muy interesantes, hay que, hay que aprovecharlos porque toda su experiencia para que nos cuenten. Así que sí, vamos a seguir con este tipo de notas. Tenemos comerciales y después viene, viene Marina también con nuestros anunciantes y vamos a ver, ahí lo teníamos previsto a, a Martín Rebaudino, pero está con el servicio de su restaurante y no nos puede, no nos puede atender. Así que vamos a ver, continuar con nuestro programa con los demás invitados. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Fin de semana Super Deportivo en Ecomedios. Este domingo se viene el Super Clásico del fútbol argentino, Boca River. Vivilo en Ecomedios. AM 1220. Los equipos de Boca es Boca y Banda Roja Millonaria en una transmisión especial y compartida desde las 16. relatan Marcelo Giovannini y Lautaro Mato. Comentan Pablo Ferrando y Daniel Cairo. Este domingo Boca River por Ecomedios. Y al finalizar no te muevas del dial porque salimos de la cancha y nos subimos al cuadrilátero para compartir toda la información del boxeo en Ringside en el aire con Carlos Irusta y Juan Larena. Fin de semana Super Deportivo en Ecomedios. AM 1220. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, aquí estamos son las 14.03 minutos y la tenemos a Marina con nuestros anunciantes. Después vamos a venir con el deporte con el señor Rodrigo Cataño. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o podés seguirlos también en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Conoces el menú Sushi Club en tres pasos? Es una experiencia única en la que vas a poder descubrir las propuestas más destacadas con un menú completo para que solo te dediques a disfrutar. Anótalo. Menú Sushi Club en tres pasos sale solo 2.057 pesos por persona. Conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sujiclub.com.ar barra beneficios y le recordamos Maco a la gente que también pueden escucharnos en ecomedios.com pueden buscar el canal de Ecomedios en Spotify lo buscan como Ecomedios Entrevistas allí van a poder ver luego las entrevistas a medida que van saliendo al aire en el programa La Barra y si no también pueden escucharnos en vivo en el canal de YouTube de Ecomedios Qué bueno buenísimo me encanta Marina me encanta bueno tengo a mi amigo el otro día le dije a Martín Rebaudino que por suerte ahora está ahí en línea le dije bueno voy a ir a visitarte voy a ir a comer bueno vení vení a mí me da mucho placer ir a Rux porque Martín me malcria y me hace ahí yo ni digo que voy a comer él directamente me va mandando y eso me fascina me encanta bueno uno de mis hijos que no podía venir así que bueno desarmé un poco la idea me fui a correr a las 8 de la noche y después dije bueno voy solo y estaba tan cansado cuando vine y entonces le mandé un mensaje que no iba me estás engañando con otro lugar así que le mandé una foto de que estaba acá en casa comiendo así que bueno lo tengo en línea hola Martín ¿cómo andás? no sé si está si no no sé si está ahora creo que está Laura ah bueno Martín no está Martín ah perfecto bueno a ver voy a contar una pequeña anécdota de esta empresa que yo veo nosotros hacemos mucha producción y una parte muy importante en la producción de mi programa lo tengo en Instagram me gusta mucho ver proyectos de Instagram y todo lo demás y ahí me interesé por una empresa que se llama Abrapampa que es una empresa de productos autóctonos argentinos y bueno averiguando me comuniqué con su creadora se llama Laura María Laura y me enteré un poco de su historia que ahora se la voy a preguntar que vivió en Chile que vivió en Nueva York haciendo trabajos de finanzas otras cosas y que bueno después se vino a la Argentina a abrir esta empresa y esto está es interesante porque también da mucho trabajo mucha gente trabaja con gente de lugares así muy lindos de la Argentina y que necesitan necesitan trabajo y producir y vender en otros lados así que la saludo Laura ¿cómo andás? soy Macu Mazuka hola Macu ¿cómo te va? ¿cómo estás? bien bien no dije todo tu nombre y apellido lo vamos a decir para que la gente sepa te llamas María Laura Silva si así es María Laura Silva bueno te agradezco muchísimo por la invitación la verdad que un placer estar invitada a participar en tu programa bueno para mí es un placer que también estés acá así que bueno contame un poquito porque a ver te voy a pedir una pequeña definición de Abrapampa y después voy a seguir con vos con tu con tu historia de trabajo y de vida para luego retomar a Abrapampa que si tuvieras que decir que es Abrapampa contanos un poquitito si Abrapampa es una empresa de piezas autóctonas todos productos hechos con fibras naturales y trabajamos en forma conjunta con comunidades nativas y rurales que están presentes en distintas partes del país generalmente son zonas remotas de difícil acceso donde ni siquiera llega el turismo Mirá vos y vos te pusiste en contacto con todas esas personas y te producen prendas para que vos vendas en todo el mundo Sí generalmente lo que hacemos interactuamos con ellos participamos en forma conjunta en lo que es el diseño definimos los materiales que generalmente están relacionados con cada región y con cada comunidad como que cada región tiene sus propios sus propios materiales técnicas también que las respetamos muchísimo para nosotros es fundamental todo lo que es respetar las técnicas ancestrales pero les aplicamos conceptos a lo mejor de diseño y estética que hacen que los productos sean vendibles donde está en consumo en las grandes ciudades tanto acá como en el exterior muy interesante me prendí con Abrapampa perdón después voy a lo que quería seguir pero veo ahí las fotos en tu cuenta de Instagram y qué tenés qué productos tienen contanos un poco dentro de los mejores los productos tenemos textiles que es nuestro fuerte que son todas piezas hechas a mano en telar dentro de los cuales tenemos poncho ruana mantas bufandas almohadones también tenemos una línea de cestería donde podemos encontrar canastos bandejas y objetos de deco en general hacemos alfombras materas la idea es ir ampliando las líneas de productos también con con la idea de poder llegar a más comunidades y ayudar a más gente ¿no? estamos relativamente poco esto lleva hace dos años y medio que empecé con este proyecto ah muy poquito hay una novedad que no tenía que es que hacen materas dijiste ¿no? si hacemos materas tanto de carandillo o palma que es un material que trabaja en las comunidades Pony, Pilagán de Formosa y de Chaco y también hacemos materas de cuero de cuero crudo que bueno que bueno me encantó no lo había visto pero voy a vos ¿de dónde sos? de Buenos Aires ¿qué estudiaste? contanos un poquito un poco de tu carrera empresarial y tu carrera de estudiante y como empresaria sí buenísimo mira en realidad mi background no tiene mucho que ver con esto yo estudié económica y trabajé en banca de inversiones por muchos años de los cuales 15 fueron en el exterior como bien dijiste primero en Santiago después en en Nueva York después volví a la Argentina dejé de trabajar un par de años para dedicarme a la maternidad y ya estaba con ganas de empezar a hacer algo y en un viaje a México que fue súper inspirador y yo creo que un poco el punto de partida de todo esto estaba en Islas Mujeres y conecté mucho con todo el tema de las artesanías estaba todas las noches en las ferias de artesanos charlando con ellos viendo las cosas que hacían interiorizándome en los procesos y bueno ya de vuelta a la Argentina armé algunos viajes coordiné reuniones con artesanos investigué sobre las comunidades y así fue como empezó Arapampa Mirá que interesante o sea de unas vacaciones te pusiste a trabajar tu cabeza fue a interesarse por el trabajo Así es bueno igual ya estaba con ganas de hacer algo y a mí siempre este tipo de productos me habían gustado todo el tema de tener un producto único porque acá no hay nada igual o sea esto está hecho a mano todas las artesanas tienen sus técnicas los materiales son diferentes con lo cual no hay un producto igual al otro y a mí siempre el hecho de tener algo único diferente me llamó la atención que interesante si tuvieras que definir cómo es trabajar vos trabajaste en Chile trabajaste en Estados Unidos me imagino los obstáculos que te encontrás en el diario aparte ni hablar con el tema de la pandemia coronavirus y demás qué desafíos tenés como empresaria en la Argentina sí la verdad que hay algunas complicaciones igual siempre buscamos la forma de resolver mejoró mucho por ejemplo todo el tema con el tema de la pandemia mejoró muchísimo todo el tema de envíos por ejemplo eso en esto yo veo una mejora importante antes a lo mejor había más problemas con los envíos a zonas a lo mejor no tan comunes dentro de lo que es el país o demoraban mucho y ahora nada eso mejoró un montón o sea hoy se vende algo qué sé yo que va a Río Negro y en tres días la persona lo tiene en su casa y por ese lado mejoró muchísimo la complicación acá viene a veces por el tema de que trabajamos con comunidades que están en zonas remotas con problemas de comunicación de conectividad y viene más por ese lado claro por eso querés contarnos un poco con qué comunidades estás trabajando y qué lugares de la Argentina sí estamos trabajando con trabajamos con varias comunidades principalmente del norte con con gente de Jujuy de Salta de Tucumán de Catamarca también estamos hace poquito empezamos a trabajar con unos artesanos hogueros de Córdoba trabajamos con comunidades rurales de Entre Ríos y a poquito vamos tratando de abarcar más regiones dentro de acá en estas provincias encontrás descendientes de diferentes comunidades indígenas que cada uno se especializa en algún material en alguna fibra natural y dentro de estas comunidades tenemos la comunidad Cuom y la Gá que están principalmente en Formosa en el Chaco también trabajamos con gente de la comunidad Mapuche con gente de la comunidad Coya de Aguita Calchají que están principalmente en la zona de Salta y Cujuy que es de donde vienen gran parte de nuestros tejidos que son muy lindos y súper versátiles qué interesante y cada comunidad tiene alguna especialidad y nos mencionaste el tipo de tela o de fibra la cual trabajan qué especialidades tienen vinculados a las comunidades claro por ejemplo las comunidades Cuom y Pilagá trabajan todo lo que es testería usan como material la palma o el carandillo y la trabajan totalmente a mano hacen unas piezas maravillosas no sé si pudiste ver ahí en Instagram hacen unas bandejas unos canastos que parecen como si estuvieran hechos realmente a máquina por la perfección pero no está totalmente hecho a mano de principio a fin y son todos trabajos que llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo hacerlo después tenemos las comunidades Coya y de Aguita Calchaqui que trabajan todo lo que es tejidos ellos trabajan en telar utilizan principalmente la fibra de llama o la lana de oveja y tienen los telares en sus casas entonces dentro de todo durante la pandemia por suerte pudieron seguir trabajando porque no tenían que salir de sus casas en un momento fue medio complicado hacerles llegar la materia prima la lana pero en líneas generales por suerte pudieron seguir trabajando a lo largo de toda la pandemia qué interesante conversás con ellos qué edades tienen son mujeres todas o hay hombres también trabajando mira en su mayoría son mujeres empiezan a trabajar desde bastante chicas es como que se van enseñando se van transmitiendo los conocimientos de abuelas a nietos y así es como se va se logra preservar todas las técnicas estas técnicas no ancestrales que ya en líneas generales en el mundo casi no existen y cuesta mucho conseguir este tipo de prendas como te comentaba dentro de lo que son las tejedoras la mayoría son mujeres y en general la mayoría de las artesanas con las que trabajamos son mujeres salvo los wichis que por ejemplo los hombres trabajan todo lo que es el palo santo que demanda más esfuerzo todo lo que es artículos bandejas adornos hechos con palo santo la mayoría son artesanos lo mismo los hogueros que hacen todo lo que es productos de cuero materas y ese tipo de cosas son hombres también mira vos fuera de las comunidades tenés producción también en otros lugares por ejemplo que sos Buenos Aires u otro lugar sí trabajamos también bueno trabajamos por ejemplo acá en Buenos Aires trabajamos con artesanos que trabajan lo que es el cuero por ejemplo hay unos carriers o unos portamantas que bueno los diseñamos nosotros pero los hacemos con un taller acá que trabaja se especializa en temas de cuero y el resto en general está está en el interior pero pero si tratamos de ir trabajando con gente de distintas provincias acá en Buenos Aires tenemos previsto algunas reuniones porque hay algunas comunidades que tienen presencia acá sobre todo en provincia de Buenos Aires por ejemplo hay gente de la comunidad Mapuche hay gente de la comunidad POM que están acá y estamos trabajando con ellos pero tratamos principalmente de trabajar con gente que está un poco más lejos de lo que de lo que es el consumo ¿no? Claro exactamente y ¿dónde puede la gente ver tus prendas y todos tus artículos ¿dónde tenés un lugar físico que se pueda ver? Sí bueno dentro de los canales tenemos el showroom que está en Palermo ahora estamos justo cambiando de lugar está pero también va a ser acá en Palermo está la página web que está en Instagram el Instagram es Abra Pampa hacemos como mencioné envíos a todo el país y también al exterior trabajamos mucho con empresas en todo lo que es regalos corporativos porque como que estos productos están bastante alineados con el mensaje que ellos quieren dar hoy en día a todos sus clientes estamos hablando de productos sustentables que se considera mucho el cuidado del medio ambiente ayuda a las comunidades hay como mucho interés por este tipo de productos Mirá que bueno te hago una pregunta personal ¿hay antecedentes empresarios del rubro en tu familia o comerciantes o algo así no, para nada nada que ver es un rubro completamente nuevo en mi familia soy la primera Mirá vos mirá vos y el nombre ¿a qué se debe este nombre Abra Pampa? Bueno Abra Pampa en realidad es la capital de la puna es una localidad que está muy al norte casi en la frontera de Bolivia y cuando armé lo que fue la primera ruta de viaje para visitar artesanas me llamó mucho la atención el nombre empecé a investigar y descubrí que ahí había una comunidad de tejedoras que en mediados de los 90 habían fundado una asociación que se llama Guarmis Asasunjo con la idea de fomentar todo el desarrollo económico y social de toda la región de la puna con el objetivo de que los artesanos de esa región no tuvieran que emigrar a las grandes ciudades para poder conseguir trabajo y bueno esa asociación que se llama Guarmis Asasunjo investigué y el lengua quechua significa mujeres perseverantes y nada me encantó me encantó el significado y me parece que es un concepto que está muy en línea con las mujeres que trabajan en este emprendimiento mirá que bueno y la última pregunta que te quiero hacer es el tema de la cuarentena del 2020 recién hablabas que se mejoró mucho en el traslado en la como se llama en la en el llevar los productos en la logística de los productos y de la venta cómo cómo te fue o sea es decir vendiste más vendiste menos cómo te trató la pandemia mira la venta a nivel presencial bajó un poco pero a nivel virtual compensó incluso superó bastante todo lo que fue todo lo que fue la merma que hubo por el lado de venta presencial es como que todo el mundo se acostumbró a comprar muchísimo más online a no tener que verlo en persona por otro lado se impulsó mucho la venta al exterior y porque los canales también mejoraron a nivel internacional y la marca se hizo muy visible afuera y bueno empezamos a trabajar mucho con gente afuera por otro lado las empresas las empresas también si bien no teníamos reuniones presenciales igual continuaron comprando regalos corporativos y todo lo manejamos de forma visual siguieron enviando regalos a sus clientes a sus empleados con lo cual por ese lado dentro de todo por suerte no vimos no tuvimos grandes problemas nuestro principal temor era que los artesanos no pudieran seguir trabajando y ese por suerte no fue un tema totalmente totalmente te hago la última ahora sí la última pregunta están lo que te quería preguntar es si hay proyectos con respecto a tu empresa para el futuro siempre hay pero bueno quería preguntarte eso y sí la verdad que nada bueno nuestra idea es seguir creciendo en el exterior estamos con algunos proyectos de colocar la marca en el exterior en Estados Unidos y también en otras provincias puntualmente ahora estamos viendo un proyecto con la gente de Amazon que nos tiene muy motivados para poder llegar a Estados Unidos te felicito Laura me encantó hablar con vos así te hago la última esta sí es la última ¿a cuánta gente le das trabajo con esta empresa que tenés? ¿cuánta gente generás un contacto laboral? mira no te podría dar un número exacto porque va variando la cantidad de gente en función de los pedidos y la demanda pero sí te puedo decir que trabajamos con muchísimas familias y muchísimas cooperativas de distintas provincias y la verdad ellos están recontentos de trabajar con nosotros y nosotros también poder trabajar con ellos para mí la verdad que es una gran satisfacción poder hacer lo que me gusta y al mismo tiempo estar ayudando a gente me resulta muy gratificante felicitaciones por eso te mando un beso y muchas gracias Laura no gracias a vos Macu la verdad que un placer y bueno muchísimas gracias un placer muchas gracias adiós gracias te mando un beso gracias adiós María Laura Silva de Abrapampa una empresa que da trabajo a mucha gente y especialmente a mucha gente que necesita ese trabajo porque está en zonas muy lejanas a lugares así muy llenos de gente como es Buenos Aires por ejemplo Marina tenemos nuestros comerciantes vamos con los auspiciantes y después vamos a tener un problema ya no lo llamemos a Martín porque ya no va a tener tiempo para entrar vayamos con Pamela Pombo y con Horacio Lagrot después en la próxima media hora porque si no no nos va a alcanzar el tiempo adelante Marina la obra social la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces el menú Sushi Club en tres pasos es una experiencia única en la que vas a poder descubrir las propuestas más destacadas con un menú completo para que solo te dediques a disfrutar anótalo menú Sushi Club de tres pasos a solo dos mil cincuenta y siete pesos por persona conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios adelante Macu gracias Marina muchísimas gracias bueno tenía interés de escucharlo a a Rodrigo con el deporte a ver ya espera antes de presentar este amigo Rodrigo a qué hora juega Racing esta tarde a las 17.10 Macu con Platense bien 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 creo que voy a después cuando termine acá puedo ir a correr y volver sí me da me da me dan los tiempos Boca River mañana Rodrigo mañana Boca River desde las 18 horas hay muchas dudas en las formaciones de ambos equipos Macu perfecto a 18 horas entonces si se juegan la cancha de Boca inéditamente van a jugar sin público correcto Macu la segunda vez que juegan sin público ah tenés razón ya habían jugado una vez claro bueno este señor que está en línea no no para antes de presentarlo por favor podemos poner Javier un poquito de ese de esas canciones que tenemos de Sinatra un poquitito ahí en ahora para escuchar antes de él I've got you under my skin I have got you in my heart She gets much too hungry baby waiting for dinner She has lost the fear of that she has the rest in the lake see what is the death when the rest of those broads all that's why the lady is a chair me dan ganas me dan ganas de vestirme elegante dejalo ahí de fondito Javi por favor me dan ganas de vestirme elegante de pedir un trago y de escuchar a este crooner argentino que se llama Horacio Lagrot y que está en línea hola Horacio ¿cómo te va Macu? qué lindo escucharte bueno ¿todo bien? muy bien gracias a Dios estando en esta postura de la música sabés que tiene que ir todo bien siempre escúchame este que está cantando recién sos vos ¿no? exactamente qué bueno qué bueno a ver ponelo un poquitito más porque quiero que la gente entienda que este señor es el mismo que está hablando ahora les cuento les cuento cómo nos conocimos con Horacio tal vez no te acuerdes Horacio pero me pasaron a buscar en un remis no sé si vos me pasaste a buscar a mí o yo te pasé a buscar a vos el remisero nos llevó a La Plata pudimos conversar una hora en donde teníamos esa noche una fiesta que era la fiesta de la Ciudad de La Plata que yo presentaba y vos eras uno de los de los números principales creo que estaba la Gata Varela también sí me acuerdo esa noche yo estaba con la banda sí me acuerdo sí vos fuiste con la banda no me acuerdo si era la misma noche porque yo hice esa fiesta tres o cuatro años de la Ciudad de La Plata era una fiesta que presentaba Teté Custarot porque era amiga muy amiga Teté porque aparte lo hace excelentemente bien pero era muy amiga de los organizadores que son la gente del diario El Día entonces Teté no pudo creo que uno o dos años no sé si estaba de viaje o qué entonces me llamaron a mí me encantó hacer esa tentación me acuerdo que eso fue en un círculo militar o policial que había en un círculo policial exactamente sí sí donde estaba la gata Varela en uno de ellos fui a tres yo en el otro estaba el negro Rada en el otro estaba Half a tres cuidados y yo yo estuve en tres también así que ahí te pude escuchar dije qué flash este tipo qué canciones qué look porque te vestís hay toda una performance en el escenario contame un poquito eso ah sí sí bueno yo la verdad que son características mías desde que nací siempre me gustó la pizza me conocí ella bastante pero tiene que ver mucho con lo que uno conjuga con lo que está haciendo nosotros olvidemos que en la parte de Frank Sinatra era un tipo que desarrollaba un gran glamour a su alrededor glamour de aquella época lo de glamour de hoy es una palabra que cayó medio en desuso es decir todo lo que sea lo lo icónico de él que tenía era presentar eso que que es lo que yo quiero hacer brindar esa cosa como decíamos antes medio cajetilla una palabra ya para más para nosotros no es muy usual hoy en día pero bueno era demostrar la excelencia que hoy en día se está perdiendo de una manera increíble porque prácticamente escuchamos música electrónica sin voz esas noches de Las Vegas donde te imaginas al tipo que se pone ese smoking ese frac sale a cantar todo este glamour de la gente tomando un buen trago ¿no? Sí sí eso es es algo que se hizo mucho acá en Argentina yo era muy chico yo tenía 5 o 6 años y me llevaban a la calle Florida a lugares donde estaban estas grandes bandas ¿no? y se hacía todo eso por eso a mí me quedó tan grabado yo aprendí inglés por los Beatles que fue lo primero que tuve en mi vida y después seguí con el el inglés americano de Frank Sinatra que así aprendí inglés mirá vos ¿y quiénes eran aquellos cantantes de la calle Florida que vos veías de chico? ah no no eran músicos eso se llamaba música de salón y en aquel momento estaban tipos que después fueron eran bandas enormes Macu eran bandas te voy a decir que eran no una bandita eran 25 músicos en escena maravillosos ¿estás hablando del Hotel Plaza o estás hablando de la calle Florida no en la calle Florida había un local que yo no me puedo acordar han pasado tantos años ya indudablemente quedaba justo enfrente a la casa esta de Ropa Rodgers que existía también en aquella época y no me acuerdo cómo se llevaba el lugar me acuerdo que me llevaba a mi abuela que era una fanática del jazz ella fue la que me hizo conocer a todo lo que era Sinatra y la música de Ella Fitzgerald y todo esto que estaban ya juntos bueno esto duró unos años porque la gente iba a bailar al ritmo que era el bebop que era una forma digamos de bailar así medio rapidito juntos y después en una música un poco más alegre era un jazz así muy medio fanqueado como digo yo pero muy la gente bien pisada no nos olvidemos que todo el mundo vestía era a ver quien llevaba quien estaba más elegante en una época realmente muy bonito me interesó mucho me divirtió mucho un mensaje que me dejaste en mi whatsapp hace un rato en donde me recordabas que yo te había invitado a la red cuando yo hacía el programa de la red ese día estaba Guillermo Coppola también y que aparentemente una persona según lo que me contás ahora me darás precisiones te escuchó y te contrató y creo que esa misma noche fuiste a cantar a algún lado ¿fue así? no, no, no yo esa noche tenía un evento esa misma noche pero no de esta persona esta persona me llama esto fue creo que puede ser un domingo mi programa de domingo de 11 a 14 en la red si yo vi era terrible creo que eran las 2 de la tarde una cosa así domingo yo viendo digo bueno la gente alguien tiene que escuchar en la casa entonces bueno pasó llegó el día lunes me llamó una señora y me dice miren yo lo escuché en la radio quería contratarlo wow dije yo que postura ¿no? el tema de la radio se ve que pega el muchacho por Macu por vos y me dice bueno quiero contratarlo ¿cómo hago? y en principio pensé que era medio como un chiste porque me habla de una forma muy especial bueno la cuestión que le digo primero yo tanteo donde es y te quiero saber un poco y le pregunto me dice que era en Ituzango me dice de a ver si es Ituzango yo no sé creo que nunca crucé mi vida de la avenida Córdoba para el lado de arriba no entiendo así que no tenía idea de dónde quedaba pero cuando me dijo tan lejos entonces le pregunté me dice no es una fiesta para 60 personas en mi cumpleaños que se yo le digo bueno bárbaro entonces la cuestión que me dice ¿cómo lo puedo contratar? le digo bueno me tienen que dejar el 50% del valor y bueno yo le dije lo que costaba lo mío bueno pero ahí viene la noticia ¿no? este me manda a buscar una señora que cuando primero la cito acá en Belgrano me trae la reserva y después cuando la veo vi que era una señora muy humilde muy humilde con su esposo y me llamó mucho la atención qué raro imagínate que yo no conocía me dice yo le voy a mandar un auto no, no, no deje que yo voy por mi cuenta no, no yo quiero mandarle por favor un remis bueno mandó el remis a mi casa y dije qué raro todo esto mira cuando llego a la casa yo no entendía absolutamente nada una casa muy humilde muy humilde había una silla había preparado un living que me diría más o menos siempre cuento esta en égrota ¿no? fue uno de los mejores shows de mi vida te lo aclaro uno de los más emotivos de mi vida la gente que estaban invitados muy humildes todos pero viste esa casa donde habían puesto todas sillas alrededor en un living que me diría no sé 7 por 4 suponte donde había una silla de cada pueblo puesto porque era todo todo así armado como pudieron con sándwiches de migas gente de trabajo gente de trabajo gente de laburo pero gente humilde con un gusto musical yo empecé a cantar imagínate vos me viste cantando varios años en Punta del Este que se yo sabés que tengo un núcleo de gente muy en particular porque no cualquiera le escucha el que me está escuchando ahora y me estás escuchando vos las voces mías no son solamente sin arte que son Barry White Tom Jones Rachel y termina la historia y cuando veo todo eso ¿qué hago yo acá? no me daba la escenografía no me inspiraba bueno empecé a cantar que fue mi primera canción Fly Me To The Moon y vos sabés que había 4 personas que sabían la letra a la perfección eran todos fans de Frank Sinatra mira esto terminó con las 50 personas levantándose abrazándome todo el mundo cosa que es muy inusual pero fue una cosa realmente que me emocioné tanto que me caía en la lágrima de la gente ¿no? y yo digo pero qué fabuloso lo que pude brindar y lo que brindó Sinatra muy buena anécdota y sí, sí, sí muy lindo bueno te felicito bueno, espera danos un segundo tenemos comerciales y vamos a ver a ver vamos a ir picando un poquitito todas las músicas que hacés de Barry White de Tom Jones de Lou Reed o de Lou Rawls Lou Rawls Lou Rawls y todas las canciones que hay con Javier nuestro operador te vamos a ir escuchando con todas y después seguimos conversando estamos hablando con Horacio Lagrot venimos después de los comerciales ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina te escuchamos con nuestros anunciantes La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en OSDEPIM.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi ¿Conoces el menú Sushi Club en tres pasos? Es una experiencia única en la que podrás descubrir las propuestas más destacadas con un menú completo para que solo te dediques a disfrutar ¿Cuánto sale? 2.057 pesos por persona Acordate Menú Sushi Club en tres pasos Conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Adelante Macu Qué bueno Mira no sé si no voy a ir a comer a Sushi Club esta noche y voy a hacer ese paso eso es el Sushi Club ¿No? Qué bueno Por persona está interesante Bueno a ver vamos a poner ese popurrí que tenemos ahí a Tom Jones a Lou Rawls a varios más a ver Javier Barry White Barry White Ask Barry White Bueno Bueno estamos conversando ahí mientras escuchamos la versión de Horacio Lagrot con el mismo Horacio Lagrot ¿Vino Barry White a la Argentina o no vino? Sí vino y me lo perdí vos sabés que vino y me lo perdí no me acuerdo en qué año y yo no estaba en el país en ese momento y me lo perdí pero increíble sí acá he visto muchos el que vino acá que lo he visto tres veces es Tom Jones que acaba de cumplir 80 años y vino hace cuatro años la última vez acá a Argentina ¿Qué versiones haces de Tom Jones? Ahí nos mandaste a ver si la llegás a encontrar Javier Ponela Un montón de Tom Jones tengo It's Not Unusual que es una de las íconas del Sex Bomb por ejemplo entre tantas ¿no es cierto? pero hay un montón de canciones típicas del Delay ese famoso tema que fue hecho en italiano y después él lo recreó son intérpretes ellos Tom Jones no tiene canciones propias al igual que Frank Sinatra ellos fueron son intérpretes de gente que ha hecho otras cosas y ellos interpretaron esto es un poco la crítica de la que hacen muchos músicos ¿no? pero con arreglos musicales increíbles vos escuchás la versión ¿pudiste ver a Sinatra cuando lo trajo Palito Ortega al Sheraton? ¿no? sí, sí, claro al Sheraton y lo vi en el Luna Park yo tenía veintipico de años en ese momento y me gasté la entrada que la tengo subida en Facebook y la pueden ver y me costó mil dólares exactamente en aquel momento yo me acuerdo el día que cantaba Sinatra en el Sheraton yo pasé yo no tenía un mango pasé en el colectivo para Paseo Colón 2.15 que era el Icer pasé en el colectivo y miraba el Sheraton y dije pensar que ahí hoy canta Sinatra increíble y aparte de todo la mesa que había que tenía contratada yo que no me hiciste estaba solo porque la gente no vino no sé qué corno pasó y bueno me quedé solo y el tipo me pasó algo muy particular cuando pasa caminando yo veía que me miraba como diciendo ¿qué hace este tipo solo? era muy perceptivo y me miró y me hizo la mano así como como montoncito ¿viste? medio así como diciendo ¿qué te pasó? te falló la mina ¿viste? vos sabés que después pasaron los años muchos hace dos años atrás y el Sheraton me contrató para ser el animador el conductor de la fiesta de fin de año durante tres o cuatro años seguidos y cada vez en el primer piso donde fue el show de Sinatra y cada vez que yo subía ese escenario me pasó los cuatro años que fui y otro año que después fui a me invitaron a comer en la misma noche pero no lo presenté yo cuatro años seguidos lo hice y cada vez que me subía ese escenario me acordaba de Sinatra decía ¿podés creer que acá estuvo Sinatra? siempre pensaba eso y pensaba que yo pasé en el colectivo ¿entendés? porque habían tomado todos los salones que eran divisibles son divisibles yo actué varias veces ahí en varias escenas de fin de año estuve actuando con varios artistas que me contrataban a mí y también yo lo pude hacer recreando el famoso tributo Frank Sinatra cuando yo tuve mi orquesta dirigida por Oscar Ferrano y cuatro de los músicos que acompañaron a Frank Sinatra cuando estuvo acá en Argentina en el Luna Park y ahí en el Sheraton o sea que yo respiré todo eso porque los arreglos musicales los tenía yo o sea que eran shows que duraban dos horas ¿no? lo que yo hacía en aquel momento ahí me están diciendo de producción que Barry White estuvo en 1977 en la Argentina ah mirá yo pensé que eran en 78 sí, 77 no me acuerdo ahí dicen los chicos ahí que te digan ¿dónde estuvo? porque no me acuerdo si fue en una park o una cancha no sé pero bueno nunca lo supe bueno ¿cuáles son los proyectos? ¿cómo venís con el tema pandemia y todo lo demás? ¿se terminaron los shows? ¿vos estabas acostumbrado a cantar en lugares así o en hoteles o en sofisticados lugares? ahora se complicó todo eso ¿no? se complicó todo a todo nivel mundial y a todos los que nos dedicamos a esto a la fiesta privada yo me dediqué siempre fui medio es que como yo dije siempre trabajé para la BBC ¿no? bodas casamiento Batman así que trabajé siempre para eso y bueno hoy en día nada nada de todo eso no sabemos si vamos a volver a un estadio tal cual como fue todo esto en su época pero hoy estamos todos cooptados por lo mismo tenemos grandes problemas y detrás de todo eso muchísima gente que trabaja para ello sonidistas iluminación toda la parte de la gente que hace ambientaciones en los hoteles y bueno en el mundo entero todo esto yo lo último que tuve fue digamos en mira no lo tuve acá lo último que tuve lo tuve en octubre en Londres que viajé para para allá aquí está mi hija viviendo allá pero yo hice un show para una gente que me conocen me conocían de acá bueno hice un show privado ¿en octubre de 2020? sí no soy sting ni nada por decir lo aclaro por las locas no la voy de nada pero sí fui para en octubre sí en octubre lo hice pasado y después tuve dos eventos más acá en diciembre y ya después vino el tema en febrero porque ya se veía abrir que estaba viniendo toda esta esta nueva historia este así que bueno hoy esperando todo el mundo a volver a lo mismo y mientras tanto bueno alguna fiesta chiquita así cosas que donde hay poca reunión este con todos los protocolos habidos y por haber porque esta es música que escucha gente más bien grande ¿no? o sea gente que ha vivido todo esto o sea que te hago una consulta Horacio ¿dónde cantabas en los últimos años? contanos un poquitito ibas a Punta del Este estabas acá creo que en el Hotel Faena estuviste en algún momento ¿cuáles eran tus lugares aparte de las fiestas privadas? y contame alguna anécdota de alguna fiesta privada si ya nos contaste una muy humilde que gente divina que te contrató y que se sabía las canciones de Sinatra todas en Ituzaingó ahora tiranos otras y bueno mucho Uruguay yo te lo imagino tampoco se puede volver pero está todo cerrado mucho en Uruguay en Punta del Este sobre todo con gente que tengo grandes amigos allá y gente que festejaba sus cumpleaños y sus fiestas allá y las cuando se siguen los grandes desarrollos inmobiliarios que tenían las presentaciones y todo esto bueno fiestas pero de mil quinientas personas estoy hablando con escenarios al aire libre y todo esto han sido cosas muy buenas después acá en Capital lo último que estuve en un muy lindo lugar que se lo recomiendo que es de un gran amigo que se llama Gorriti Art Center donde medio me había constituido como parte digamos de la dirección musical de este lugar que fue ahí con el Juan B. Justo ¿no? la esquina de Juan B. Justo que es muy lindo lugar que bueno ahora se está haciendo una obra medio de teatro con todos los protocolos sabidos y por haber y nada ahí fue durante bastante tiempo casi ocho meses ya me había centrado bastante había llevado varios shows en vivo todo porque tiene un escenario y un sonido que es espectacular es Manhattan adentro Macu la verdad que que bueno que bueno que bueno que bueno con cena show con cena y un escenario bárbaro monitoreo que todos los artistas que van ahí se sienten pero ¿llegaste a cantar vos ahí en ese lugar? sí claro sí durante ocho meses sí 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 y ahí ¿qué año fue eso? y el año ahora el año que pasó el año pasado fue el ante año perdón porque este año en 2019 mirá vos yo no te fui a ver y yo trabajaba en radio con vos que quedaría la vuelta quedan Humboldt y Cabrera fíjate a dos cuadras pero ahí hemos hecho cosas que me he mezclado en bandas que yo he llevado inclusive este vinieron varios este vino Salinas con el hijo vino Aquiles Rollero que nos hemos acompañado César Banana Puerredón bueno nos hemos hecho de cantar cosas en conjunto con ellos y después mi show aparte que terminaban bailando todo el mundo terminaban bailando bueno se podía todo eso después ah hice el último acá que se hizo muy chiquito el Valentine's Day que ahí estuve yo que se hizo con los protocolos ya del lugar y todo donde canté justo ahora fue no este el anterior creo que fue donde estuve y bueno salió muy lindo todo un lugar maravilloso después de años en Faena años en Rumi te acordás de lo que fue eso y todo ya se cerró todo eso mira vos 23 años ahí en Faena también estabas cantando ¿no? en Faena canté muchos años con mi hija sobre todo cuando ella estaba acá en Argentina formamos un duet maravilloso mi hija cantaba conmigo cantó de los 6 años conmigo que divino yo tengo 23 años de carrera con esto a full que me he dedicado siempre siempre en la fiesta en el evento privado nunca fui muy teatro hicimos con la con la big band pero presentando siempre el tributo a San Gino y después country muchas fiestas privadas fiestas privadas con el negro te agradezco la charla muy interesante saber que que estás bien que seguís bueno estamos todos en la misma esperando que pase esta situación muy complicada y que volvamos a la normalidad cuanto antes subiendo mis cosas ahí en el H Lagrot H así es H que es mi nombre para quien me está escuchando Lagrot con doble T en Instagram que es donde más subo cosas es más creo que hoy subió alguien tengo un community manager que ahí me me da una mano en esto en el IGTV o IGTV que es donde coloqué algo de videos que se ven donde estoy en un estudio también un abrazo Horacio que tengo ya una persona que está en línea te mando un abrazo gracias a vos gracias Horacio Lagrot bueno tenemos siete o ocho minutos son poquitos para hablar con ella pero quería aprovechar la oportunidad está Pamela Pombo en línea y que tiene una vida muy cambiante ahora es una fisiculturista y es una persona que está impecable físicamente y que cambió mucho su vida a partir de 2014 hola Pamela ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo bien? bien bien todo bien bueno ahí un poco contando porque vos antes estabas con tu hermana te dedicaban eran vedettes modelos esas cosas y un día conociste a alguien importante en tu vida y cambiaste ¿no? y ahora sos una persona totalmente diferente a esa y te dedicás a otra cosa te cuento en realidad bueno yo antes de incursionar en los medios era jugadora de la selección argentina de volei tuve que dejar de jugar porque me lesioné la rodilla me corté el ligamento cruzado anterior me lo operé me lo volví a cortar perdón que viviste en Brasil me habías comentado ¿no? también sí jugué en Fluminense Brasil así que viví allá y nada debido a la segunda lesión por no querer volver a pasar por una cirugía decidí dedicarme al gimnasio así que empecé a entrenar más o menos desde ahí desde mi segunda lesión en la rodilla para eso mismo para no pasar otra vez por una cirugía porque son muy traumáticas para mí así que nada desde ahí me dedico más que nada por salud y para poder contener mis articulaciones ¿no? sostenidos por una buena masa muscular que esa es la única manera por la cual podía no volver a pasar por una cirugía después bueno con el tiempo incursioné en los medios después de eso igual siempre seguí cuidando cuidando mis rodillas a través del gimnasio y con el tiempo conocí a mi actual pareja ya siete años juntos que es un campeón sudamericano del fisicoculturismo y con él en realidad yo ya venía mirando un poco el deporte me gustaba la idea de competir y en el 2010 empieza una nueva categoría del fisicoculturismo que es bikini fitness que es la categoría con menos masa muscular del fisicoculturismo con muchas curvas y bueno nada decidí competir en esa categoría así que cuando la conocí a mi novio me acompañó me ayudó y arrancamos con eso que fantástico porque vi que cambiaste tuviste que cambiar dejar las golosinas los chocolates y todo no vas a empezar a comer carne pollo te tuviste que poner a bueno a ser muy estricta con tu dieta también ¿no? vos sabés que lo que sí hice yo antes comía normal como todo el mundo unas cuatro veces al día lo que hice fue cambiar algunas de esas comidas sí dejé un poco de lado lo que eran los dulces pero no significa que los dejé para siempre o sea que cada tanto tengo mis permitidos y como cosas ricas pero bueno agregué dos comidas más para poder aumentar mi masa muscular así que ahora como seis veces sí las seis comidas tienen proteína también como carbohidratos complejos que son los que nos dan energía como las grasas buenas sí como las almendras y eso mi dieta es súper variada tengo frutas tengo almendras tengo tengo carbohidratos complejos como papa arroz zapallo batata y también claro la proteína de todos los días los fines de semana en este momento como no estoy compitiendo estoy dándome permitidos así que la semana me cuido y los fines de semana aprovecho y me como alguna hamburguesa una pizza algo rico claro un vinito no tomás vino una cerveza algo sí mirá qué paradoja yo soy mendocina debería encantarme el vino y la verdad es que no me gusta el alcohol no tomo nada que contenga alcohol no me gusta no te puedo creer me gustará y cuáles son Pamela y cuáles son esas seis comidas que haces o sea más o menos ya nos dijiste pero cuáles son los horarios cómo organizás el horario para comer cada cuánto no yo me levanto a las siete y media de la mañana y a las ocho estoy desayunando así que cada tres horas estoy comiendo claro y estás compitiendo o no en este momento y cuando competiste cómo lo hiciste contame esa experiencia bueno competí hasta el 2019 después con el tema de la pandemia en 2020 no hubieron torneos y este año ya no tengo pensado competir estoy como muy tranquila ocupada mucho en el trabajo yo tengo mis alumnos ahí en el gimnasio campo y la verdad que estoy como muy abocada a eso después las competencias es algo que me súper apasiona para mí es como una fusión entre lo que era el teatro de revista y lo que es el fisicoculturismo porque bueno uno yo voy al gimnasio tallo el cuerpo y después lo exhibo y lo muestro en un escenario con unas bikinis divinas que están hechas a mano por Sol Bogado que es la chica que siempre no hace los bikinis que usa diamantes aroski son unas bikinis súper caras por cierto y nada y lo que se puntúa en un torneo más allá del cuerpo también es la puesta en escena la caminata tenés que caminar como modelo tenés que mostrarte súper bien suave el pelo también se puntúa el maquillaje también así que es como es como la función del teatro viste de revista con lo que es fisicoculturismo te hago la última pregunta porque no tenemos más tiempo recontra interesante lo que nos acabás de contar además de profesora sos también tenés muchas empresas que te patrocinan que te auspician acabás de decir los trajes de baño o los trajes que usás en las competiciones quienes te acompañan y qué cantidad de alumnos tenés bueno alumnos ahora personalizados tengo siete estoy una hora con cada uno de ellos después tengo alumnos a distancia online o sea que no se puede preparar en el gimnasio conmigo lo puede hacer a distancia y de esos tengo muchísimos debo tener más de cien y después bueno también tengo como sponsor principal al underfeed que es un laboratorio que se encuentra en paraguay además además de ellos tener la parte de manejar la parte química de los varones maneja la parte de suplementación natural de las mujeres y bueno es uno de mis primeros y grandes sponsors perfecto cómo hace la gente para encontrarte en redes o para comunicarse con vos Pamela bueno pamepombo en instagram si no arroba yo pamela pombo en twitter o ya cuando entran al instagram ahí tienen el contacto el mail todo así así se pueden contactar conmigo y por un cambio de cuerpo o por por ganas de competir o solamente ganas de de verse un poquito mejor me encantó hablar con vos Pamela te mando un beso nos vemos en el gimnasio y gracias por la atención de la charla dale igualmente gracias a ustedes les mando un beso macu te veo en el gym dale chau chau bueno Pamela pombo tienen que verlo mona que es enorme llena de músculos es una cosa impresionante bueno gracias Marina te mando un besito gracias macu a vos y a toda la gente que está del otro lado como cada sábado tenés que ir con Pamela si sacás un tomado vos tenés un re lomo pero te vas a llenar de músculos con Pamela bueno lo pongo como desafío para este 2021 dale gracias Rodrigo gracias gracias macu me parece que me tendría que unir también y bueno los músculos son siempre bienvenidos hay que escúchame ahí lo que nos dice Pamela es clave la dieta o sea dejar todo lo la comida chatarra y entrenar chicos ustedes son pendejos así que vayan para adelante pide algo complicado pero bueno podremos hacer el esfuerzo les mando un saludo gracias nos vemos el próximo sábado a las 13 horas adiós macu a Javier Martínez en la operación técnica le agradezco un montón como siempre Javier muchas gracias a Cristian Dátola en la producción general a la radio a la dirección de la radio que son tan amables con nosotros muchas gracias y obviamente un enorme saludo un abrazo a la distancia para toda la audiencia de Ecomedios y para toda la audiencia de la barra de Macu nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas pásenla muy bien chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios